Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 20 de junio del año 2022. ¿Recibes cuota monetaria de CONFACOR? En los puntos de venta Récord Supergiros, puedes cobrar tu cuota monetaria CONFACOR. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.711. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 62.86. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Gracias a Supergiros, puedes enviar y recibir sus giros en los puntos de 20 Récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. 4244 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.